Luego del llamado que usted hizo al Gobierno Nacional frente a la firma de apoyo que se requiere en las regiones, ¿qué ha dicho el Gobierno Nacional, qué ha dicho el Ministerio de Defensa? Bueno, yo quiero reconocer la diligencia del Gobierno Nacional porque ayer a través de la Federación Nacional de Departamentos nos hicieron llegar una carta emitida por el Ministro de Defensa en la cual nos están invitando a una cumbre en materia de seguridad a todos los gobernadores del país. Esa cumbre se va a llevar a cabo el día 8 de marzo y pues ahí estaremos obviamente exponiendo todos los problemas que tenemos en materia de seguridad del departamento y esperamos contar con el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en cada uno de los rincones del departamento del Tolima. De alguna manera, ¿valió la PNC llamar la atención y los gobernadores están solos en materia de seguridad por parte del Gobierno de Petro? Bueno, fue lo que yo manifesté ayer, que yo me sentía sola protegiendo la seguridad en el departamento del Tolima y creo que fue muy oportuno ese llamado porque a raíz de ese llamado pues tuvimos también ese mensaje de parte del Ministro de Defensa y es muy importante para nosotros poder articular obviamente esas políticas del orden departamental con el orden nacional para garantizar la seguridad. ¿Esa cumbre dónde será gobernador? Esa cumbre es acá en la ciudad de Bogotá el día 8 de marzo y pues aquí estaremos exponiendo todos los problemas que tenemos hoy en el departamento del Tolima. Ustedes saben que durante los últimos meses hemos tenido problemas de extorsión, hemos tenido problemas de disidencias, hemos tenido problemas de microtráfico y necesitamos obviamente la ayuda también del Gobierno Nacional para poder garantizar la seguridad en el territorio. ¿Y donde se ha reiterado también ese llamado a la gente para que colabore frente al tema del cartel de los más buscados y la recompensa que también se ha habilitado por parte de la Gobernación tanto de 20 años? Claro que sí. Acá hacemos dos llamados. Un primer llamado a todos los tolimenses para que no paguen las extorsiones, para que denuncien a quienes los están extorsionando, que hagan esas denuncias oportunamente. Por favor, no le abran la puerta a estos delincuentes que quieren extorsionarlos. Y se hace llamando a la línea 165 de la Policía Nacional y también del GAULA Militar a la 143. Y por otra parte, también hacer un llamado. Ampliamos nuestro plan de recompensas. Hoy estamos ofreciendo 50 millones de pesos para quienes nos den información que lleven a la captura de alias Capotillo. Es muy importante que nosotros logremos tener este resultado por parte de la Fuerza Pública, con la ayuda de la comunidad y de la ciudadanía, porque esta persona nos está causando problemas graves en el sur del departamento del Tolima.